grabando en la nube ok, feliz día a todos un día más en todo este proceso de aprendizaje una de las cosas que nos va a caracterizar esta clase va a quedar grabada para que usted sistemáticamente la pueda y volver a verla y a los que me han preguntado sobre la clase anterior de la plataforma Enterprise que quedó grabada, ya la voy a pasar por el grupo, ok en el día de hoy primero que nada quiero darle las gracias por formar parte de este equipo, que es un equipo que está revolucionando la industria y que también muchas gracias por su paciencia porque a veces estamos en ese proceso de ajuste pero estamos bien convencidos de que el éxito está garantizado en este equipo hoy que quiero decir el compromiso que tiene el profesor José Antonio y cuando empezamos este proyecto es de que esas tres J, esa J de José Antonio sea la J de justo, que este proceso sea amigable que este proceso sea auténtico y la B de que ese proceso sea verdadero ok entonces una de las cosas que inicialmente comenzó es que dentro del esquema de esta universidad del negocio de Real Estate es que tenemos dos estructuras dos plataformas que son vitales para nuestra profesionalización ¿cuáles son? uno un sistema de coaching de la organización de Montiel Organization que tiene un respaldo de haber sido de tener la única plataforma de coaching exclusiva y especialmente diseñada ¿para quién? para agentes de Real Estate no es igual ser un coaching de de un entrenador de béisbol de un jugador de fútbol o de un cocinero que de un Real Estate porque este coaching se ha dedicado exclusivamente a Real Estate eso es una característica más de ocho mil agentes han pasado por esta plataforma y todos han tenido resultados exitosos segunda plataforma la plataforma del profesor José Antonio Velázquez ya la va a tener disponible inmediatamente y ahorita vamos a hacer una exploración por estas dos plataformas estas dos plataformas le van a permitir a ustedes tener a su disposición las herramientas que lo van a ayudar a profesionalizarse ahora bien esto es una universidad señor y en este sentido y me contenta que esté José Antonio en línea en este sentido es importante que entendamos que cuando vamos a una universidad nosotros vamos con la disposición de organizar nuestros tiempos y de aprender de este proceso mi hija ahorita está en la universidad fíjense y ahorita acabo y le cuesta ver dos materias en la universidad tres mil quinientos dólares por un semestre y ella debe ir a un auditorio donde no pasan asistencia donde no ve al profesor donde no consulta con nadie ve la clase y se va puede ir presencial puede ir virtual más nada yo le digo a ella pero ¿y cómo es eso? y tú la clase no, es así de sencillo después te evalúas y apruebas aquí no aquí usted no está haciendo ese pago tanto la plataforma de José Antonio como la plataforma de Montiel Organization están incluidas solo por formar parte de nuestro equipo entonces tenemos que valorar esto yo los invito que por favor hagan un esquema de estudio es decir el día lunes voy a ver tantos módulos de coaching el día dos voy a ver el martes voy a ver las clases de José Antonio todo esto debe de la mano de su organización somos dueños de nuestro propio proceso de aprendizaje y esto se los tengo que aclarar porque no quisiera que mañana en el futuro digan no a mí me ofrecieron algo que no me dieron no aquí ya a una semana de haberte activado ya tú debes haber recibido tu plataforma de profesor José Antonio que es toda la carga académica que ya ustedes conocen y tu plataforma de coaching vamos a ver entonces mientras busco aquí profe voy a hacer el sharing para buscar acá la 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 plataforma solamente mientras que vas colocando sino para para todo el equipo no solamente son para ustedes sino que en este grupo todos tenemos la posibilidad de hacer nuestro propio equipo así que ustedes ahora tienen la mejor propuesta para cualquier agente que conozcan entonces eh ustedes lo van a lo van a aprovechar y también lo van a poder ofrecer a sus amigos o a sus contactos ¿no? y una de las cosas que tiene solamente nuestro grupo porque todos esos cinco tienen el coaching de Orlando sin embargo nuestro grupo de del profe para abajo ustedes pueden ofrecer la plataforma de clases grabadas que no lo tiene nadie todo lo que es contratos listing presentation presentaciones o sea son ochocientas horas de clases grabadas eso es impresionante eso ni un broker lo puede ofrecer así que vamos ahora a pasar a mirar lo que tienen aquí en el en el coaching de Montiel Organization yo les recomiendo por la experiencia que si ustedes son un agente nuevo y han escuchado el cafecito inmobiliario de hoy a las ocho empiecen por el programa de los doscientos doscientos cincuenta que es lo que nos va a mostrar este Golbert los pasos del coaching primero porque lo primero que tenemos que generar antes de saber llenar contratos es hay que generar clientes dale Golbert gracias sí efectivamente una vez que usted va a recibir una vez que usted se inscribe en nuestro equipo y ya está activo con la plataforma le va a llegar una clave de Montiel Organization esto es un sistema como les dije inicialmente de coaching un programa de coaching ya comprobado su resultado comprobado sus éxitos y que está estrictamente relacionado al mundo de real estate todo lo que se come se sueña se vive a diario es real estate una vez que usted ingresó a esta plataforma esta plataforma tiene usted le da aquí comenzar y esta plataforma va a tener un máster en real estate usted va a ser un máster por eso es que a mí me gusta mucho la idea de cuando estoy incorporando personas invitando personas fíjense que no digo reclutar digo invitar personas incorporar personas al equipo del profesor yo le digo que esto es una enorme una inmensa universidad aquí usted lo coloca en una máster en español y una vez que tilda acá la parte en español lo tienen en inglés y de repente usted se siente más cómodo con el inglés pues tiene la opción en inglés y usted se va a dar cuenta que hay 16 módulos señores 16 módulos y cada uno de estos módulos y es donde el profesor les dice lo más recomendable es que comience con el módulo 1 y el módulo 1 le va a hablar de los principios trate de no saltarse los módulos y le va a hablar del listing del contacto de los 250 estos 250 contactos les va a permitir a ustedes ya tener un abreboca de lo que va a ir y donde va a empezar a explorar este universo la ventaja de un coaching ¿qué es un coaching? porque eso también hay que aclarárselo un coaching viene de es un acompañante y hay tres cosas que usted tiene que tener claro del concepto de coaching el coaching lo va a acompañar a usted en el proceso de crecimiento pero ojo es el compañero no es el responsable repito es el compañero y depende de la voluntad de la pasión de la paciencia y de la perseverancia que usted ponga en esto el coaching también quería añadir algo Goldberg tú lo has dicho muy bien el coach es un acompañamiento pero no no reemplaza el compromiso y la disciplina de cada uno de ustedes yo les recomiendo que si si ustedes son agentes nuevos o que todavía no están en la producción que necesitan hagan como si fueran nuevos y y sigan estos pasos sin saltárselos como muy bien dice Goldberg sí sin saltárselos porque definitivamente esto es sistemático apóyense en el sistema señores el sistema el grupo es más fuerte que el individuo no quiere decir ni que el profesor ni yo tengamos la intención sino que el grupo el sistema es más robusto su capacidad de respuesta es más objetiva entonces el caso del manager y del profesor vamos a estar ahí como guías pero el sistema es el verdadero apoyo que ustedes tienen entonces nosotros ahorita una vez que usted se mete por introduce acá el coaching el primer capítulo usted comienza en su universidad es decir usted va a tener hoy tengo coaching tengo academia con el profesor tengo acompañamiento liderazgo e impulso motivacional con el coaching tengo la plataforma tecnológica del metaverso con la estructura del soporte de 10 pies es decir usted tiene que establecer un orden y ese orden le va a llevar al éxito ojo esto está garantizado pero está garantizado si y solo si usted hace honor a su participación entonces bueno la primera sección usted le va a dar volver una cosa aquí también como ustedes son dueños de negocio con esta estructura es excelente que ustedes recorran este camino como si fueran nuevos porque les va a dar la seguridad cuando ustedes inviten a algún agente nuevo que ustedes tienen un sistema del cual no depende de ustedes para poder invitar gente porque si nadie vende lo que no conoce si ustedes no conocen lo que tenemos ustedes no conocen todo lo que podemos ofrecer entonces no van a abrir la boca pero en cambio si ustedes saben porque lo han hecho que tenemos la sesión 1 de los 250 y hacer el ejercicio ustedes se van a sentir con una confianza tal que van a poder invitar a cualquiera y decir ven ven aquí porque yo te garantizo que esta compañía te va a hacer generar más clientes que donde estás tú en el cafecito dicen así si estás al 100% estás al 100% solo en cambio acá si bien es cierto tienes un split que es mejor 100% de nada o el 80% de algo de un universo te das cuenta o sea no hay competencia pero antes para poder abrir la boca uno tiene que saber lo que tiene porque si no sería un cara dura y ni Goldberg ni yo somos unos cara dura o sea si nosotros no supiéramos que tenemos unas herramientas de este poder no estaríamos acá y así mismo ustedes tienen que que mirarlas hacerlas recorrer el camino que sus agentes van a recorrer porque ustedes en este momento tienen la oferta para el agente hispano más fuerte que existen en la Florida por decirlo así sigue por favor una de las cosas que a mí me gusta y yo les pongo a ustedes también en este escenario es que cuando nosotros estamos ofreciendo este modelo no es que este modelo se va la promesa que usted hace la oferta que usted hace se va a concretar en el tiempo en un año en seis meses no ya cuando usted le dice usted forma parte de nuestro equipo y usted va a tener un sistema de coaching cuyo valor de mercado es 2.500 y un sistema académico del profesor que tiene también otro valor en el mercado eso no lo va a ver a futuro eso lo ve ya el día que se me a la semana que está inscrito ya lo tiene o sea que es algo que estás ofreciendo y el efecto es inmediato ok después vas a ver endógenamente de adentro hacia afuera vas a empezar a entender mejor la plataforma de la estructura sobre la que estamos soportados es importante entonces fíjense bien hoy ustedes están conectados conmigo que les dije yo a todos los que se iban a incorporar a nuestro grupo que ibas a tener un sistema de coaching comprobado que era especializado que son 16 módulos que vas a tener una plataforma educativa ya la tienes ya ya la palabra del profesor y mi palabra ha quedado ha quedado comprobado lo que te estamos diciendo y eso a mí me gusta profe porque vamos a tener en la calle muchas muchas palabras que han satanizado este modelo y yo quiero de una u otra manera reivindicar y sobre todo nuestro equipo tiene que reivindicarse en ese sentido seguimos ¿sabes por qué? justamente porque en otros grupos no les enseñan bien y quieren que ellos expliquen el modelo el modelo no se explica porque nadie lo va a poder explicar mejor que una presentación como la que tuvimos por ejemplo el jueves pasado a la una que la grabación va a estar disponible dentro de muy pocos días entonces nuestro éxito es no explicar el modelo que el modelo se explique solo a través de mucha gente y ya después de esa primera reunión virtual que tú le mandas entonces podemos tener un uno a uno con Golver o con Vigo o con cualquier otra persona que esté arriba de nosotros también ¿no? así que es importante quería comentarles algo ustedes de repente conocen a Steve Steve Soto Steve Soto se ha unido a nuestro equipo el día viernes wow que bien que bien que bien que bien sí es tremenda tremenda unión y ella está acá en la sala y le vamos a dar la palabra porque quiere quiere compartirnos algo ¿cómo estás? hola Steve bienvenida al equipo gracias gracias yo quería aportar era el hecho de que incluso yo voy a hacer el taller completo de mentoría imagínense ustedes si yo soy mentor y fui mentor durante tanto tiempo y considero que si voy a entrar dentro del programa y que hacer las cosas bien desde el principio entonces ustedes no tienen excusas porque yo voy a hacer ese programa de mentoría de principio a fin y lo que les ofrezco es lo siguiente como yo lo voy a hacer si en algún momento tienen preguntas o necesitan aclarar algún tema si ya yo vi ese episodio con gusto yo se los explico gracias gracias Steve gracias porque eso es lo que somos aquí el compromiso es al 200% no podemos hacer las cosas a medias hay que hacer las cosas bien desde el primer día señores imagínense ahora tenemos en nuestro grupo lo tenemos a Steve una experta en mercadeo en branding la tenemos dentro de nuestro equipo ese es otro activo que sumamos al equipo del profesor o sea realmente todo lo que se va uniendo es solamente gente de muy pero mucha calidad y van a estar disponibles para ustedes y sus grupos porque esto es lo bonito de este equipo que es ganancia por contribución o sea todos contribuimos de manera desinteresada al grupo y todos ganamos de esta contribución eso no se ve en ninguna otra parte en ninguna otra compañía porque el modelo tradicional no lo permite adelante sigue bienvenido Steve y sobre todo entiendan que el proceso de educación es continuo el proceso de crecimiento es sistemático yo podría decirlo mismo en cuanto a coaching que me las sé todas no cada vez que me metí y empecé a ver todos estos módulos hay detalles que no lo sabemos o si lo sabíamos lo habíamos olvidado hoy día fíjate ella que tiene toda una experiencia en mercadeo ha decidido que lo voy a ver desde cero entonces eso es bien bonito porque de lo que se trata es de que como equipo y un nuevo concepto de integración de grupo vamos a tener resultados superiores a lo que podríamos hacer como individuos por eso que yo le digo en mi frase alguien me preguntó porque tú en el video que lanzaste dices yo soy porque todos somos bueno eso es una filosofía de vida que es muy interesante y al final de todo es yo soy exitoso porque todo el grupo es exitoso yo soy un profesional porque todo mi grupo es un profesional yo soy José Antonio Belán que es team porque yo soy tan exitoso y académico como el team de José Antonio Belán que es decir todos somos uno continuando con la presentación quiero hacer mención o vuelvo y repito la plataforma tiene muchísimo material estos son los primeros 16 módulos y es algo importante alguien me va a decir bueno pero esto es un robot que está sistematizado y que en consecuencia no voy a tener contacto con esos profesores que están allí con los Montiel y con todos sus invitados ya los que conocen la plataforma saben que a diario en el cafecito de la mañana están ellos en vivo por vía radio y también los días pautados los días martes los días lunes si lo quieres en inglés hoy a las 10 de la mañana en este momento está el director de esta organización dando un coaching en inglés los martes los tienen en español y usted va a tener la oportunidad de dar una continuidad ahora face to face o presencial con ellos a nivel de la plataforma efectivamente hablando de los martes quería hacer una propuesta al grupo como el martes se le llama el toque de queda inmobiliario porque es nuestro día de entrenamiento donde todos estamos yo estoy desde las 8 de la mañana en el cafecito de 8 a 9 yo quería y a las 10 empieza el coaching de 10 a 12 empieza el coaching con Daniel y a la 1 es la creación de equipo porque de 10 a 12 nos enseña a hacer más transacciones y de 1 a 2 nos enseña cómo hacer para que nuestro equipo crezca entonces tenemos ese día martes destinado prácticamente a trabajar en nuestro negocio en inglés hay una frase que dice working in my business o working on my business cuando tú estás trabajando in your business es que estás mostrando casas poniendo ofertas eso es in que eso es transaccional pero cuando tú trabajas on your business quiere decir que estás aprendiendo nuevas habilidades para poder crecer en tu negocio o hacer más transacciones entonces los martes desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde tú vas a trabajar on your business que quiere decir desarrollando nuevas habilidades entonces en ese sentido yo estaba yo quiero proponer que nuestra reunión grupal como esta empieza a ser los martes para que ya nosotros podamos destinar todo el martes desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde a crecer como profesionales y crecer nuestro negocio y propongo que sea de 9 y media o de 9 y 15 mejor dicho de 9 y 15 a 9 y 45 media hora para que tengamos cafecito de 8 a 9 15 minutos de break de 9 y 15 a 9 y 45 15 minutos de break y arrancamos y arrancamos con el coaching y yo les puedo asegurar porque es que el éxito no tiene secretos si tú haces las cosas tú vas a tener resultados y entonces este bueno propongo eso 9 y 15 a 9 y 45 Goldberg para que ya todos nos concentremos los martes a trabajar on our business exacto sería una reunión de 30 minutos con el equipo de J.A.B.T. ¿verdad? exacto yo quisiera que estas reuniones sean solamente internas que estas no se compartan vamos a tener otras que vamos a compartir pero estas quiero que sean de grupo claro esta es importante profe la de la plataforma que ellos se las hagan llegar a sus compañeros para que vean el nivel académico que tenemos nosotros sí por supuesto pero ya las que hacemos a partir de 9 y 15 ya van a ser con los integrantes que están en el grupo de Telegram entonces buenísimo a mí me parece excelente porque recuerden que el tema del coaching requiere de la motivación continua el milagro japonés investiguen ya que están en la universidad viene de la palabra Kaisen el Kaisen significa la mejora continua y gradual no había una planta japonesa una industria una empresa Toyota Sony todas estas empresas exitosas que no practiquen eso si usted no tiene la mejora continua y gradual pues entonces su proceso se debilita entonces hay que aprovechar este impulso de la locomotora y continuará diariamente entonces siguiendo con lo de la plataforma ¿verdad? usted va a tener no solo estos 16 módulos que son espectaculares usted va a tener también Top Agent Video cuando usted le da aquí a Top Agent Video si los pone en español tiene unos tips interesantísimos de todos estos expertos donde está Judy Peraza Judy Peraza es de Perlantile y da unos tips que me parecen excelentes estos nos van a ayudar a nuestro proceso de profesionalización y cada tip esto de uno dos minutos si usted le invierte mire dos tres minutos usted no se imagina el potencial en conocimiento y en formación académica que ellos tienen después va a tener no solo esto una librería que la tiene fíjense que tiene siempre la opción en español y en este recorrido va a tener el soporte cómo descargar los leads de Facebook comprobar funcionamientos de campaña crear promociones por Facebook todo esto ya lo tienes a la mano me llama alguien ¿cómo hago yo para hacer una promoción en Facebook? tranquila tienes un coaching ya tienes la herramienta tienes todo dale view y una vez que termines todo ese proceso yo te puedo ayudar en las partes puntuales donde tengas la duda y hay expertos que se están dedicando porque cada uno de estas personas son expertos en su materia y cada uno tiene un universo de conocimientos que pone a tu disposición talleres entonces aquí tengo talleres que están dados por todo nuestro equipo aquí ven todas estas personas forman parte de estos talleres que si usted desarrolla un taller que lo consideramos usted puede estar colocado en este taller ¿ok? yo me imagino que todos estos talleres o me imagino ya estoy consciente porque los he visto van a contribuir enormemente porque aquí ellos les están dando las herramientas de las cuales ellos lograron el éxito te están dando la receta mira yo preparo un tiramisú y me quedo de este nivel porque la receta es que le vas a poner tanto de canela tanto de limón o de las cremitas que lleves ya tienes la receta lo que necesita es tu voluntad de agarrar y ponerte a cocinarlo después vienen las asociaciones cursos con las asociaciones es construcción de tu negocio cómo construyo mi negocio después todo lo que tiene que ver con el sistema octopus y los foros en español hay mucho material podríamos pasar ahora el Miami Real Estate Show que es un programa donde el quarter que lidera esta organización tiene las presentaciones de los más de los agentes más laureados en la industria de real estate a nivel nacional e internacional toda esta información ya usted la tiene ya nosotros cuando le ofrecemos esto a una persona que va a formar parte de nuestra universidad del conocimiento que es el team de José Antonio Velázquez ya de una hemos cumplido nuestra palabra ahora profe si no lo quieren utilizar pues hasta ahí llega nuestro acompañamiento recuerden que el coaching es un acompañante que va a lograr establecer un plan de acción y este plan de acción tiene que depender de tu voluntad y no solo eso sino que nosotros como grupo tenemos algo que yo hasta donde sé no tiene nadie que es un manager de equipo eres tú Golbert una persona full time dedicada es como si fuera una compañía de bienes raíces con su manager yo no conozco ningún equipo que tenga ese privilegio de tener una persona como Golbert dedicado full time al crecimiento del equipo así que eso también ustedes lo tienen porque están en el equipo sí lo bonito de todo esto y yo pongo ya todas en Orlando se me conoce mucho aquellos que están en Miami pues ya investigarán en mi canal de YouTube de Golbert TV y verán todo mi trabajo soy broker asociado y también soy profesor de Real Estate y todo lo que esto representa es que mi dedicación es exclusiva y lo bonito de todo esto es que ayer estaba con una yo estaba dando una clase y en esa clase profe una de las yo estaba dando una clase de poslicencia y en la clase de poslicencia alguien se me acerca Golbert me enteré que estás con el profesor yo quiero estar contigo y ahí estaba una de mis compañeras del grupo de JVT y de José Antonio y yo le digo mira yo soy tu manager pero ella que está ahí es la persona que te va a conseguir y al final anoche a las 10 de la noche domingo ella me escribe Golbert te acuerdas la persona si ya la registré listo se dieron cuenta el manager no tiene no hay mezquindad señores aquí todos porque todo suma todo suma y ahora bueno llegamos a esta plataforma si están viendo su plataforma si la están viendo buenísimo y ahora llegamos como quien dicen en mi país en mi tierra en el llano dicen a la tapa del frasco es decir ahora no tiene el acompañamiento ya tiene el acompañamiento ya tiene toda esta estrategia ya tiene la motivación ya tiene todo este ímpetu que nos va a impulsar toda esa gasolina ahora tiene todo eso complementado con una carga a un nivel académico con una de las personas de mayor trayectoria el ícono del proceso educativo en Real Estate en la Florida y en la comunidad hispana porque déjeme decirle que he inscrito gente de Georgia gente de Houston gente de Tennessee y hay personas que lo más bonito profe es que hay gente que si bien es cierto son del mundo hispano no hablan muy bien español porque son hijos de hispanos que estudiaron y entonces dicen no mi mamá me dijo que tienes que estar con el profesor bueno que bueno hay que aprovechar eso que se ha construido a lo largo de 18 años ustedes pueden usar mi trayectoria para atraer gente a sus grupos construir una reputación es muy difícil perderla es muy fácil por eso es que yo no puedo meterme a cualquier cosa que me inviten rápidamente a mí me invitaron cuando C5 era nada creo que fue la primera llamada que hicieron obviamente a mí pero yo le dije no yo tengo que ver déjame tomarme mi tiempo y me tomé mucho tiempo creo que me tomé mucho tiempo demasiado tiempo pero pero es que yo no puedo arriesgar todo lo que he hecho por un no sé qué será una flor de un día así que después de ver que esto tenía forma yo dije ok ahora entro y así y estoy aquí entonces aprovechen eso a través de de YouTube me conocen en el mundo hispano en Estados Unidos y en otros países también y vamos a tener y la palabra clave en todo caso el profesor representa el mejor apalancamiento que la industria su proyecto y su modelo de negocio puede tener entendiendo por apalancarse es apoyarse en toda su imagen y su trayectoria de hecho vamos a tener porque me lo han preguntado sesiones donde el profesor va a venir y vamos a poder grabar audios y videos con él y también si está en otro estado y está muy distante lo podemos hacer vía vía Zoom como el que yo hice que el profesor estaba en un sitio y nos colocamos esto lo va a ayudar a impulsar su negocio o sea hoy día hay las herramientas por todos lados hablar de esta plataforma es lo máximo aquí está todo lo que sobre todo la parte académica muchas veces me dice tengo una gente que están comenzando profe y ellos me dicen Goldberg ¿cómo hago un contrato? listo ya tienes la plataforma primero ve la clase de cómo hacer un contrato tienes recursos materiales que puedes imprimir porque esta es una plataforma generosa en ese sentido que usted le da aquí y todos los cursos que el profesor está dando lo que no puede tener en video pues va a tener una guía escrita y esto lo graba usted en una carpeta y la tiene allí miren esta maravilla entonces todo lo que tenga que ver inclusive la misma guía sin la clase grabada está diseñada para que tú puedas hacer un contrato como me lo dijo un broker me dijo con la guía ya tienen no necesitan ver la clase grabada pero ustedes tienen las dos cosas la clase grabada y la guía pero no solamente ustedes sino que ustedes y su equipo porque todos los que estamos aquí estamos acá para armar un equipo como si ustedes fueran brokers con la mejor propuesta que puede tener un equipo de hispanos ¿no? o sea que y esto sigue creciendo fíjense que interesante es esto como si ustedes fueran brokers algo que tienen que entender y eso es bien claro que usted aquí puede desarrollar una vez que esté en esta universidad y de manera endógena porque tal vez a priori no entienden el modelo como negocio pero cuando entran y empiezan a empoderarse con toda esta información lo otro que va a decir bueno Golo si tú más bien me contaste fue la punta del iceberg debajo de esta punta visible hay más cosas hay un negocio hay un universo de acciones hay un metaverso hay todo un universo y un esquema de compensación de paquete todo esto se va a dar cuenta usted misma pero yo lo que quiero es que la punta del iceberg va a ser este elemento el elemento académico el elemento educativo el elemento de profesionalización el elemento de ser un broker de hecho más no de derecho ¿qué significa esto? bueno que de hecho actúas como si fueras un broker creas un grupo de trabajo como si fueras un broker generas ingresos ganas como si fueras un broker pero no tienes las cosas que sea de ser un broker que es el liability las oficinas los empleados preocuparte del training preocuparte de la gente nuevo porque todo se está ya en el sistema adelante Steve sí profesor justamente esa fue una de las cosas que a mí más me llamó el escenario como broker yo creo que es una bonita oportunidad para crecer sin embargo yo le pedí permiso de hablar fue para comentar otra cosa evidentemente que estoy tomando un montón de responsabilidades este mes pero voy a empezar a trabajar en una colección de imágenes y de ads y de material para las redes sociales exclusivamente para su grupo usted sabe que yo tengo material para nosotros vamos a trabajar el material también para que su grupo pueda postear y así alivianar un poquito el trabajo de las redes sociales en vista de que esa es mi fortaleza entonces yo le doy les doy las herramientas al equipo completo para que tenga acceso a imágenes extras pues al concepto una librería de imágenes muchísimas gracias con una diferencia de las anteriores que la librería de imágenes que vamos a diseñar van a ser editables quiere decir que voy a compartir los templates para que cada uno de ustedes los pueda editar y los pueda personalizar eso es correcto entonces vamos a hacer las cosas bien como digo yo desde el principio eso me va a llevar un tiempo pero ya está decidido poco a poco y poco a poco vamos a ir levantando los templates y eso va a ser otro plus otro plus usted está diciendo que todas las personas del equipo van a tener el acceso ilimitado a su plataforma eso es lo que dijo sí todas las personas que estén debajo de mí o debajo de algunos de ustedes van a tener acceso ilimitado a esta plataforma así es mientras usted más da profesor más compromiso tengo yo de dar eso me parece muy bien entonces vamos a vamos a complementarlo recuerde en los días del entrenamiento de los martes que yo también tengo un clubhouse a las 8 de la noche los martes wow wow buenísimo es que esto es compensación por contribución mientras más contribuimos más ganamos buenísimo ya redondeando redondeando Goldberg que nos hemos pasado 5 minutos ya nos pasamos 5 minutos básicamente la plataforma del profesor como lo indica está todo en escrito todo está desarrollado es un universo de conocimiento y que le invito yo si usted por ejemplo está nueva y me dice Goldberg yo quiero hacer un contrato yo quiero bueno usted vea la clase trate de seguir la guía y si tiene dudas puntuales bueno para eso va a estar su manager vamos a ir a esas dudas puntuales pero no es igual que usted me diga explícame por teléfono dos horas de clase de cómo llenar un contrato ¿verdad que sí profe? así es imagínate que tú sumas invitas a un agente nuevo a tu equipo y tú te sientes con una responsabilidad porque esa gente no sabe nada bueno acá está la plataforma entonces dice mira te dice Víctor tengo un inquilino ok mira tienes un inquilino ok ve a la plataforma busca la clase cómo trabajar con inquilinos aquí lo tienes trabajar con alquileres ya está ya de ahí ahí está todo entonces ustedes no se cargan por eso es que el grupo tiene que aprender a usar las herramientas para poder ofrecerlas a su equipo porque aquí no se trata de que tú te pongas al hombro a 10 agentes nuevos porque tú tienes un tiempo limitado y además tienes que hacer tus transacciones lo bonito es que con este con este grupo con esta plataforma que no la tiene nadie porque EXP es una cosa pero esto es esto es de nosotros ustedes se sacan de encima eso tienes un comprador ok ve a la plataforma del profesor y ve cómo trabajar con compradores tienes un listing ve a trabajar con vendedores tienes un inversionista ve cómo trabajar con inversionistas de ahí ya se le dice para dónde tiene que ir te das cuenta y es el ejemplo profe y es importante que esto quede muy claro porque yo tengo un compromiso y creo que y es lo que el profesor y yo también estamos muy preocupados muy ocupados de eso es de que usted entienda de que todo lo que estamos ofreciendo se lo estamos dando quería entrenamiento quería capacitación quería profesionalización quería acompañamiento ya lo tiene ya hoy usted lo tiene ya no hay excusa entonces fíjese bien otra cosa muy importante es que yo no podría echarme al hombro ninguno de nosotros cien mil personas o mil agentes que vamos a tener entonces usted me dice quiero trabajar con inquilinos usted ve toda esta parte esta clase y usted va a entender todo su universo hay una duda puntual buenísimo llamo al manager oye no entendí tal cosa o no entendí tal cosa de la línea del contrato y yo con gusto va pero serían hechos puntuales recuerden que es como la universidad también lo tienen en eXp ojo ojo eXp es inmediato tienen en el workplace eso es inmediato tienen gente sentada esperando tus preguntas puntuales si y ahí quería llegar fíjese estas son las dos dos plataformas que vienen a tropicalizar la infraestructura de eXp porque está el tema de que hay un porcentaje que es en inglés otro porcentaje en español pero lo que sí está claro que todo este soporte lo tiene la estructura y esa es otra otra grabación que vamos a tener que es eXp World que está prevista también para para el día de mañana ya hoy estoy colgando la plataforma eXp Enterprise que también fue una clase de dos horas donde hicimos este recorrido ya con esta plataforma y la otra ya usted tiene los argumentos indiscutibles ¿verdad? de que este modelo de negocio es el modelo disruptivo es el Uber actualmente es el Tesla es el Netflix del negocio de Real Estate en consecuencia y ya para terminar profe quería decirles eso que tenemos que tener un compromiso he tenido a veces que me han llamado personas y veo que no tiene el perfil verdadero porque siento que no entienden y le digo mira prepárate mejor trata de entender aquí vienes a formarte aquí vienes a profesionalizarte aquí vienes a estudiar y veo gente que no pero tú me vas a dar un lead ¿cuántos leads me va a dar profesor? y él no si empiezas así no estás entendiendo el concepto aquí no solo aquí tú vas a generar tus leads aquí tú vas a crear tu negocio aquí tú te vas a profesionalizar y lo tengo que decir mil veces no hay manera de lograr una explosión financiera sin profesionalización yo tenía una pregunta yo tenía una pregunta si este es el espacio hay una gran preocupación que tengo yo que es el property management yo sé que ESP no maneja esa plataforma property management y yo actualmente siento un compromiso con algunos clientes que tengo además que me están generando ingresos pasivos yo no sé si ustedes han pensado ya en alguna solución para eso que no me puedan asesorar qué buena pregunta Víctor vamos a conversarlo con la gente de más arriba para ver cómo se resuelve Golbert ponlo en agenda para esta semana ya yo hablé con Angélica el tema y hay una cita entre él y Angélica 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 y él tienen una cita previo y de ahí nos cuentas Víctor y de ahí nos cuentas así mismo le dije ya él tiene un convenio con Angélica y Angélica me habló del tema pero bueno eso es otra clase eso es otra clase ahorita vamos a está bien concluyamos entonces porque esto va a quedar grabado yo se los voy a hacer llegar si definitivamente estoy a su disposición es importante que nos apoyemos en el sistema que nos apoyemos en los videos los videos nos ayudan a no tener que repetir eso o sea trabajar de uno a todos y no de uno a uno saben yo quisiera usar esta palabra clases grabadas no son videos son clases grabadas correcto y de repente el video suena como como algo que no tiene tanto valor no no son videos son clases grabadas eso es importante y nuestras nuestras nuestros integrantes no tienen dudas tienen consultas vamos a eliminar la palabra dudas de nuestro vocabulario es consulta tienes alguna consulta y también ya esto es un poco más difícil pero yo los animo a que eliminen la palabra pero si van a decir algo y después dicen pero están ensuciando lo que acaban de decir pueden decir y o sea son cositas que parecen pequeñas pero hacen una gran diferencia a la hora de transmitir ideas si eso es como la palabra problema yo siempre le digo a mi agente cambien problemas por reto por desafío un desafío tenemos un desafío cuando me llegan y me llaman Goldberg tengo un problema yo los paro en seco y les digo no tienes un problema tienes un reto tienes un desafío que vamos a ver cómo enfrentamos eso es y acuérdense que el verbalizar este tipo de palabras puede afectarnos en nuestro desarrollo pero bueno de todo esto estamos aprendiendo por esto esto se trata de una universidad y en esta universidad pues tienen a sus docentes ahí a su a su rector y decano de la universidad exactamente bueno gracias muchachos nos despedimos espero espero que todo esté haya sido de su agrado y por favor apalánquense en la imagen del profesor José Antonio Velázquez en su reputación y en su conducta intachable por más de 18 años en la industria y apalánquense en un sistema que está comprobado y que tiene un soporte tecnológico y educativo inigualable único inédito en la industria de real estate feliz día arrancamos mañana 9 y 15 entonces 9 y 15 de 9 y 15 a 9 y 45 nuestra reunión de equipo esa va a ser la reunión de equipo y para terminar yo tengo una reunión que se llama contacto con el manager eventualmente yo puedo vamos a esa reunión se va a llamar contacto con el equipo puede ser ¿no? y el contacto con el manager porque es un contacto con el equipo y el contacto con el manager ¿por qué? porque muchas veces ustedes me van a hacer llegar preguntas 5 o 6 preguntas como la que acaba de ser Víctor cuyo respuesta es de valor para todos entonces yo lo que hago es que yo digo bueno el día jueves a las 3 de la tarde contacto con el manager ¿por qué? porque yo voy a responder esas 5 preguntas que yo sé que la respuesta le favorece a todos y ese contacto con el manager les va a permitir también que ustedes interactúen un poquito conmigo ¿ok? contacto con el manager eventualmente va a ser cuando yo lo pagote un día antes y contacto con el grupo va a ser los martes de 9 a 15 a 9 y 45 gracias feliz día feliz día feliz inicio de semana vamos a ver aquí vamos a parar acá feliz inicio de semana que la pasen muy bien y mucho éxito mucho pero mucho éxito recuerden la suerte no existe existe es cuando se conjugan las oportunidades con la preparación en la medida que usted esté preparado y tiene una oportunidad en la vida eso se transforma en éxito la suerte no existe la suerte no existe la suerte no existe